La felicidad Sonrientes porque estás por la mugre debajo de la alfombra Por la felicidad le venderían el alma al diablo Sabiendo que la felicidad no se compra ¿Quién me nombra si soy la sombra? Si me ven sonrientes porque estás por la mugre debajo de la alfombra El mundo es una ilusión buscando la evolución A base de una ecuación llamada vida Ey, ya nada es más sombra Se creen tanto peleando por sobras De una vilobra del que todo lo cobra Haciendo maniobras para distraerlos y atraerlos Invocando un ser que le subcione a la mente Volviendo impotente a los que van a conocer Ey, ¿a quién le vas a creer? Al político de saco y corbata que te habla de un cambio A cambio de que le dé más poder O al loco que lo criticó y lo trataron de ir uso al hacerlos ver Les pintaron pajaritos en el aire Los pusieron en jaula como mula de carga Trabajando para el que los pintó sin saber Bebe de tu mentira y te embriagarás de ira Sabiendo la verdad que tanto te puede doler Que lástima que lo estiman Con la idea torcida veo ánimas Que derraman lágrimas y mastican su karma Al tener una conciencia podrida La mente es el peor arma, solo que el hombre la tiene Lavada y dormida Búscale las cinco patas al gato en el sistema Está escondida Búscale las cinco patas al gato en el sistema Está escondida Y si lo ves desde otro punto de vista No de ser pesimista Aunque estemos en la lista de la última escena Que no sea una condena Báilame Macarena Crejipop Drena por mis venas El sueño americano no existe Argentina un país con buena gente ¿Qué? ¿Dónde te comiste el chiste? Soy de nunca jamás me viste Yo volví cuando fuiste Busca lo mío que triste Lloras por lo que perdiste Según el pelo tuviste Y ni lo que hiciste A saber que ya no lo sentiste Valoraste lo que despreciaste Cuando lo obtuviste Rencor solo te digo Oíte La vida es corta A ver y divertiste Solo tus ojos abren lo que sufriste Prefiero intentarlo Antes que decirme pudiste Mi imaginación me escondiste Ey Mi imaginación me escondiste Cosmental está en el área Bitch ¿Qué? Gracias por ver el video.